Bueno, estamos de regreso aquí en TVNoticias y hay un interés de jóvenes, sobre todo en las provincias, de estudiar medicina. Bueno, el tema es muy importante para ver no solamente los jóvenes se interesan por carreras técnicas, se pueden interesar por algunas carreras de ingeniería que es ahorita el U. Bueno, me acompaña Gabriela Balcazar, jefa de Comunicación y Marketing de la Universidad Cayetano de Lidia. Vamos a conversar respecto a este tema, a esta situación que es importante, Gabriela, mencionarlo. Gracias por venir, gracias por estar acá con nosotros. Y yo te quería preguntar lo siguiente. Bueno, el interés de los jóvenes por las carreras de medicina, si bien es cierto, hay un boom ahora por el tema de las carreras técnicas, más el boom de las ingenierías, porque el país es un país minero, esto ha generado mucha expectativa en los jóvenes de ahora. Sin embargo, ¿cómo vamos en el tema de medicina, Gabriela? A ver, bueno, es todo, gracias por recibirnos. Efectivamente hay un boom de carreras cortas, de carreras técnicas, no solamente de ingeniería, sino inclusive de carreras que tienen que ver con las ciencias de la salud, ¿no? Muy fácilmente se ofrece hoy día carrera de enfermería, inclusive la carrera de medicina. Sin embargo, no es así, estamos hablando de la salud, de un sector que necesita mucha atención en el Perú. Entonces, esa es un poco la idea de la Universidad Cayetano Heredia. Nosotros hemos revisado nuestro récord de postulantes de varias regiones y hemos visto que hay cierta demanda de los chicos de ir a Lima, de postular allá y de estudiar en Lima Medicina y las otras carreras que tenemos en Cayetano. Hoy tenemos 16 carreras. Tradicionalmente somos conocidos por medicina, pero tenemos bastante más, bastante más oferta académica. Bueno, Gabriela, yo quiero preguntarte lo siguiente. Si bien es cierto, la carrera de medicina puede ser atractiva para muchos jóvenes, no solamente provincias, sino de norma capital, puede ser interesante de este tema. Pero, por ejemplo, ¿hasta dónde llega el interés de los jóvenes por una carrera en la cual es un trato humano que es importante? Porque los resultados que salen después afuera son totalmente diferentes. Médicos muy fríos, médicos que se interesan simplemente por un tema de lucro, médicos que en algún momento cuando van a atender a los pacientes, pues no es lo mejor, ¿no? Eso lo vemos en diferentes hospitales del medio. ¿Qué está pasando? Tenemos jóvenes que solamente van porque dicen que esta carrera es interesante, seguramente voy a ganar mucho dinero, pero lo demás no importa. ¿Cómo has visto todo este tema? Mira, nosotros que estamos constantemente conversando con posibles postulantes y también con estudiantes, si hay esa idea de que el que estudia para médico pues va a tener bastante dinero, es entonces el espíritu de la universidad. El espíritu de la universidad va con la vocación de servicio, con la humanidad, la investigación, que eso es muy importante en la Universidad Cayetana Heredia, pero sobre todo formar profesionales médicos que realmente logren más, que se abaten a sus pacientes, no solamente a sus pacientes, sino a todos los demás ámbitos de carreras que ofrecemos. Todas tienen que ver con ciencias de la salud, sí, como psicología, como enfermería, que este año nuestra facultad cumple, no la facultad, sino la carrera cumple cien años, que es la más prestigiosa, digamos, del país. Pero sí, esto viene justamente por la oferta fácil que hay ahorita, ¿no? Estudia Medicina en esta universidad que acaba de salir, ¿no? Hay varias universidades que son nuevas, que se están lanzando recibió, que es en la carrera en Medicina, entonces ahí nomás el padre en realidad tiene que mirar a dónde en pie estudiar a su hijo. Eso es importante. Los chicos a veces se deslumbran con el margen fin de las universidades virtualmente nuevas o nuevas y no ven qué hay detrás, ¿no? La tradición, el prestigio, dónde realmente surgió y dónde surge la importancia de esta carrera en el ámbito de la salud. Me gustaría preguntarte en general, hablamos en general de todas las universidades del país que ofrecen carreras, como puede ser Medicina u otras. Pero en general, por ejemplo, para tratar el tema de Medicina, ¿qué tanto se hace investigación, por ejemplo, en Perú? ¿Qué tan interesados están los jóvenes que van por estas ramas, por la Medicina Humana, de especializarse afuera, por ejemplo? Y yo quiero comparar esto, por ejemplo, mira, esto me parece curioso. Hay jóvenes que dicen, yo me voy a afuera a capacitarme porque aquí en Perú no tenemos las mejores herramientas para hacerlo. ¿Estamos en ese nivel? ¿Estamos en el nivel de decir, prefiero irme afuera a quedarme aquí en Perú y capacitarme, llevar una maestría y ser el mejor médico en este caso? Mira, la cosa es así, más o menos. Sí, efectivamente, ahí no hay muchas universidades que investiguen en Perú. La Universidad de Cayetano es la primera en el ranking, la carrera en el ranking en investigación. Los chicos que estudian en Cayetano, que postulan en Cayetano, son chicos que saben que van a investigar. Que van a investigar de todas maneras en todas las carreras. Que van a... que el título de Cayetano vale. Por lo tanto, no necesariamente ellos van a querer hacer su cogerado en el extranjero. Sin embargo, la universidad sí ofrece convenios y pasantías internacionales. Pero el nivel que tiene la Universidad de Cayetano en la investigación es muy, muy alto. De hecho, somos la universidad que más investida en el país. Hay un ranking que hizo hace poco la revista América de Economía sobre universidades que investían y nosotros estamos primeros. Y eso es muy importante. Te sorprendería, en realidad, la inquietud de los escolares desde primero y secundaria por la investigación. En Lima tenemos un programa muy bonito que se llama Diviértete y Aprende, donde chicos desde primero y secundaria están inmersos en la ciencia. A eso viene una pregunta que me da precisamente lo que tú me comentas. ¿Cómo salen los chicos del colegio? O sea, ¿qué tan preparados salen no solamente para el tema de investigación, sino para afrontar una serie de cuestiones que se puedan presentar en las diferentes universidades del país? Hazme una comparación también con provincia, porque yo no sé cómo va el tema en Lima y cómo va el tema en provincia. Mira, la verdad es que hay colegios que están muy preocupados por el nivel académico de los chicos. Sí es cierto que hay un gran porcentaje de chicos que necesitan nivelación. La universidad se preocupa mucho por esto. Para empezar, para iniciar a la universidad, tienes que tener un promedio de 14 en un tiempo sostenible. Hay un primer año que es un año de nivelación, donde a los chicos se les da fuerte, se les nivela en matemáticas, en ciencias, para que puedan pasar ya a los cursos de carrera. O sea, se les nivela porque no llegan preparados. Y muchas veces no llegan preparados, es la verdad. Yo creo que falta un poquito más de exigencia en los colegios. ¿Estamos hablando de colegios arrancados en el país o estamos hablando de un colegio término B? No, estamos hablando del término B. Hay colegios que hacen bachillerato internacional. Aquí en el equipo, por ejemplo, hay colegios que tienen bachillerato internacional. Los chicos salen muy buenos, muy bien, en muy buen nivel. ¿No necesitan esa nivelación? Todos hacen una nivelación, por mi tema de la universidad, el no. Ya, ya, pero o sea, este tema de bachillerato internacional es importante, porque seguramente muchas universidades están mexicanas como jóvenes. Bien, este, guardia y alguien me están diciendo corte, y yo le agradezco por su presencia. Al contrario, ustedes ustedes. Y con el saludo a hacer que hay visto. Gracias. Gracias. Vamos a la pauta, vamos a regresar en unos minutos. Gracias.